Viva el día a día 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 a día Viva el día a día Viva el día a día Viva el día a día y bueno, la mantenemos en casi en su estado original, los tapices son originales todavía desde el año que fue fabricada, y bueno, está en lo más original posible. Y aquí pues un poco la estructura clásica, ¿no? ¿Qué parecía por la de Juan de López? Bueno, normal, si se usa, tiene que estar cochinado. Es lo mejor sucia, ¿no? Bueno, con estos carros nunca acabo, pues es un proyecto tras otro, así que uno nunca termina. Y ahora estoy con la parte eléctrica, así que ya la tengo cinco años. Esta es la tercera que tengo. Siempre Volkswagen por eso, ¿no? Sí, bueno, el motor que tengo es Toyota. Ah, mira. Sí, así que tengo lo mejor de los dos mundos. Es un Toyota diésel, así que no... muy bueno el motor, la verdad. Qué bueno. No he tenido ningún problema, felizmente hay repuestos para Toyota. Sí, sí, sí. Por todas partes. A nosotros nos pasa que no encuentras recambios normalmente, ¿no? No, 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 no. Aquí en el Perú es imposible conseguirte repuestos. O sea, tienes que importarlos y te cuesta mucho dinero. Ahora ibas a hacer un viaje largo, ¿no?, hacia Argentina. Tenemos pensado hacer un viaje a Argentina ahora el 20 de enero hasta Mendoza. Es el encuentro sudamericano de Wefalias, en Mendoza. Y bueno, van a ser como 7000 kilómetros y de vuelta, así que es un viajecito. Más o menos nos tenemos que tomar un mes para poder ir y venir. Tranquilo también para no esforzar las camionetas mucho. Claro, la norma, ¿no?, la tranquilidad con este tipo de vehículos. Sí, sí, definitivamente. Si hay que tardar un mes, un mes. Como dicen, a la velocidad del paisaje. Cuando era niño, yo me acuerdo que entraba en una doble cabina de mi papá. Y yo entraba parado en la parte de adelante, en el techo, me acuerdo, clarito. Que era una doble cabina, una T1 doble cabina. Ahí se me quedó lo de Volkswagen, porque como éramos familia de siete hermanos. Y después, luego que comencé a trabajar en un taller de Volkswagen, ahí, como te digo, vi dos T3 que llegaron para hacerle mantenimiento. Y ahí se me quedó el bichito de la Wefalias. Ya me jalaba el rabo del ojo, así, buscando la Wefalias. O sea, pasaba así en la moto y veía un taller así. Y ya estaba, algo que parecía así, parecía, paraba y miraba. No es. O sea, una T2, algo así. Hasta que encontré una así en un taller, escondida. Y le dije a la señora, ¿me la vendes? Voy a ver, pucha, ojalá que me la venda. Hasta que me la vendió, la T2. Ahí la planché, la pinté. ¿Fue tu primer? Sí, sí. Sí, claro. Y de ahí, la usamos, ¿no? La usamos, pero en ese tiempo no había el grupo. Y de ahí me salteé a la T4. ¿Y con cuál te quedas tú que has tenido la T2? Bueno, has estado en una T1, T2, T3, T4. ¿Con cuál te quedas? Bueno, la T3 me gusta bastante porque es cuadradita, se me va a militar. Y la T4 por lo que es más cómodo de manejar. En manejar es otra cosa. Se nota la diferencia. Sí, y me gusta también la seguridad que tiene el motor de lante, es más enfriado. Te cuento una anécdota. Cuando hubo el terremoto del 2017 acá, se sintió bien fuerte acá, en Lima. Y en la noche comenzaron, o sea, pasó y después réplicas. Estábamos en la casa, réplica 1, bajando. En el segundo piso, réplica 2, bajando. ¿Sabes qué? Y vamos a dormir la camioneta. Y se acabó. Y nos echamos a dormir la camioneta y ya. Ya nada, hay que estar con el mío, que te va a caer un muro o algo. Eso bien, señor. Ok, comienza el terremoto y tranquilo, feliz de mi guerra. Y nada, el susto, duerme tranquilo. Se van a hacer más de... ¡Suscríbete al canal!